A los 18 años, Franco, el hijo mayor de Romina Jan, es todo un galán, alto, bellísimo y carismático. Cris Morena consiguió una inmensa popularidad como actriz, en los años 80, gracias en su trabajo en televisor y cine, especialmente en la saga de Rambito y Rambón, junto a Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Sin embargo, en los 90 realmente logró la consagración masiva al lanzar el primero de sus grandes éxitos, Júgate conmigo, donde se encargaba prácticamente de todo, producción, edición, conducción, canciones, etc. Hoy, tanto tiempo después, miles de argentinos han visto y disfrutado las ficciones de Morena y le asienten como si fuera parte de su familia, por eso vivieron como una tragedia personal la muerte repentina de Romina Jan, la hija de Cris. La joven, cuyo fallecimiento totalmente imprevisto, conmovió el ambiente, incluyendo al propio Marcelo Tinelli y Adrián Suar. Como buena abuela, Morena está muy pendiente de los hijos de Romina y, sin poder ocultar su orgullo, compartió este tiernísimo video de su talentoso y guapo nieto. ¡Gracias!